Y vamos en vivo con nuestra segunda unidad móvil, porque la Policía de Tránsito identifica 18 puntos de bloqueo de La Paz. Bloqueadores amenazan a la policía y no hay aprendidos. La información con Nicolás Cisneros. Así es, muchas gracias. Nos encontramos en este momento con el director departamental de la Policía de Tránsito, Coronel Vargas. Por favor, Coronel, ¿cuál es la situación en los bloqueos? ¿Cuántos bloqueos se registran en este día martes? Sí, ¿cómo están? Efectivamente, comunicar a todos ustedes y a la ciudadanía de que tenemos hasta el momento 18 puntos de bloqueo aproximadamente en la ruta que es La Paz Oruro, La Paz de Zaguadero, hacia la población de Copacabana, hacia Los Yungas, hacia Decaranave, hacia Alto Beni, especialmente Río Abajo y el puente, digo, la población de Lipar y el camino que une hacia Chocalle y la ciudad del Alto. Pero es bueno informar también que la ruta hacia Sud Yungas, hacia la población de Chulumán, Irupán, a La Asunta, y como también a la población de Coroico, están saliendo minibuses de servicio público interprovincial que estarían realizando los viajes hacia estas poblaciones. De el puente Santa Bárbara hacia Caranavi es donde tenemos el bloqueo hacia la provincia de Caranavi y hacia el Beni. ¿Qué pasa con el tema del transporte de alimentos, los camiones? ¿Están pudiendo ingresar a la sede de gobierno? ¿Están todavía en las carreteras? ¿No los dejan pasar? ¿Cuál es la situación? Bueno, la situación es de que igual por los medios de prensa tenemos conocimiento de que existen varios vehículos varados. Peor todavía pedirles de que dejen pasar los vehículos que están traiendo oxígeno a las ambulancias que pueden estar llevando a algún enfermo, no solamente por COVID, sino también por cualquier otra patología o dolencia que pueda tener. Por seguridad hemos replegado de algunos puestos al personal policial de la policía caminera, poniendo en buen recaudo las casetas, los vehículos, los uniformes y más que todo preservando la seguridad y la vida de nuestros funcionarios. Ya de que existían amenazas en algunos lugares o en algunas poblaciones donde querían agredir a nuestro personal policial. Hemos tomado todos los recaudos, ahorita no tenemos ningún tipo de hecho en que se registre de la agresión a un funcionario policial de la policía caminera. Perfecto, muchas gracias, director. Como han escuchado, son 18 puntos de bloqueos en la ciudad de La Paz y en sus alrededores. Con este informe volvemos a estudio.